Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Mírame a la cara Cuando me digas eso Porque yo no puedo confiar Yo ya salí de mi zona Estoy saliendo ya de lo normal Conozco hasta tu sombra Habla mierda y vuelve a llamar Lo real se es y todo va más Y es tarde pa' mí, tarde pa' ti Todo arde por aquí, yeah Y es tarde pa' mí, tarde pa' ti Todo arde por aquí, yeah Me espera que vamos a que me gusta Y otras calaveras ponen precio a mi nuca Por la carretera solo sabe la luna Un beso en la frente dijo no olvides nunca Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Al final todo arde Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Al final todo arde Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Esos ojos dicen algo que no puedo interpretar Me controlas a tu antojo Ya no sé ni qué cantar Todas mis famosas por mí Todas mis clans haciendo hit Sonando las claves en la serie Pescao de fallo if you need me Pescao de fallo if you need me Ya no eres como yo te conocí Nunca no vi por todo el presente Ahora te preocupas demasiado por la gente Pescao de fallo if you need me Ya no eres como yo te conocí Nunca no vi por todo el presente Y ahora te preocupas demasiado por la gente Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Al final todo arde Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Al final todo arde Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Al final todo arde Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Tengo miedo de llamarte Siempre dice que es tarde Al final todo arde Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Sigo hasta llegar, les se puse en mi cárcel Gracias por ver el video.